hoy tocó montar el headboard ya tengo montado el crit falta armar la pieza de la pieza de en medio con los dos laterales que están allá ya lo puedo dejar como queda montado y armado así queda ya montado no es de mi gusto el headboard pero es el trabajo